de información, asesorías, trámites y servicios por 128,442 personas o empresas contribuyentes. Yo quiero decirles que Chihuahua, y mi nuevo gobierno manifestando, es el estado que presenta la menor tasa de ocupación en el sector informal. Al segundo trimestre traemos ya una tasa del 15.9, ligeramente abajo del 16%. Para que se den ustedes una idea, a nivel nacional, la tasa promedio es del 27.9, es decir, casi un 28%, ustedes lo están viendo en la gráfica, de la población ocupada lo hace de manera informal. Tenemos estados, como ustedes ven ahí, Tlaxcala, Guerrero, el Estado de México, que traen tasas cercanas, algunos de ellos al 40%. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce definitivamente en un crecimiento económico más alto en la medida en que las empresas, los empresarios, los productores, los pequeños productores se integran al régimen de incorporación y de esta manera, fiscal, y de esta manera pues logran tener todos los beneficios que ustedes han escuchado, tanto del Seguro Social, del Infonavir, créditos a través de Nacional Financiera, beneficios a través del Infonacod, y en fin, una gama de beneficios que el Gobierno Federal, a través de todas estas estantes, la Secretaría de Economía, sin duda, nos proporciona, no les proporciona para llegar finalmente con estos incentivos a la formalidad.